Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Bueno, mañana llega el nuevo libro del doctor Menaza que se titula Amor y Política, lo que nunca te contaron. Llega mañana recién salido de imprenta y hoy estamos leyendo en este programa 25 de Leyendo Amenaza, Diálogos. Dándole la última lectura antes de enviarlo a imprenta. El libro se llama El Profesional. El libro se llama El Profesional. Diálogos. Diálogos. Os invitamos a compartir con vuestros amigos que si somos más podemos ser mejores. Sergio Macúes, saluda, hola de nuevo. Hola Sergio, Sergio Macúes de Bilbao. Hola, ¿qué tal? Bueno, compartimos, comparto con mis amigos. Estamos leyendo o vamos a leer el libro. El libro, El Profesional, Diálogos, que mañana va para imprenta. La última lectura antes de enviarlo a imprenta, así que no se lo pierdan. Sultana Bin Dabudlatib también lo está viendo. Hola, Sultana. Bueno, muy bien. Diálogo 1. Dejar de jugar en este momento de mi vida es lo más importante. ¿Y por qué no deja inmediatamente de jugar? Cada vez que lo digo, gano en casi todo. Me digo, aprovecho esta racha y después dejo. Pero ya no se puede. Jugar vuelve a ser lo más importante de mi vida. Yacintia Chaparro, saluda. Hola, buenas tardes. Hola, Yacintia. Diálogo 2. ¿Te vuelvo a leer el 1? Sí, no lo escuché. Claro. A ver, habla de mí, a ver. Diálogo 1. Dejar de jugar en este momento de mi vida es lo más importante. ¿Y por qué no dejar inmediatamente de jugar? Cada vez que lo digo, gano en casi todo. Me digo, aprovecho esta racha y después dejo. Pero ya no se puede. Jugar vuelve a ser lo más importante de mi vida. Diálogo 2. Solo hacer el amor con las mujeres competía con el juego. Pero el juego ganó. Cuando yo tenía mucho dinero en el bolsillo, ellas preferían ir a jugar. El amor había quedado relegado por primera vez en la historia de la mujer. Un día, ella le dijo a sus amigas, el juego consigue inducirme a hacer cosas que he hecho por un hombre. Y ahí fue donde pensé si no sería mejor dejar de jugar y le dije, qué sabiduría la mujer. Y ella me sonrió. Pero yo no me podía poner contento. Su sonrisa me lleva a pensar en mis relaciones con las mujeres y lo que sentí me ensombreció. Eran muchas mujeres para el dinero que yo pensaba con mi trabajo. Pero nadie se movía de su lugar. Nadie dejaba de reclamar amor. Eso tiene que ser investigado. ¿Y qué hizo? Bueno, comencé la investigación. Diálogo 3 Lo que quiero decir es que recibiré de buen grado lo que me quieran dar, pero no pediré nada y trataré de respetar las normas vigentes en ese colectivo. Pagar los impuestos siempre y mirar a todas las mujeres del pueblo con amabilidad y deseos. Y después sentarme a esperar los acontecimientos. ¿Y si algunas mujeres se enamoran de usted? No se preocupe. Yo llevaré esta cuestión con la mujer hasta el final, hasta que una verdad me sorprenda. ¿Y ahí qué hará? Lo más conveniente, señor. Lo que nos haga bien a todos. ¿Y usted? ¿De dónde viene? ¿Del espacio celeste? ¿Directamente del cielo? Mire, señor, no se ponga así. Es verdad, soy un enviado de Dios, pero independiente, libertario. Así que cumplo todas las misiones que Dios me encarga, pero a mi manera, con mis modales, con inteligencia, con mis conocimientos, que no son muchos, pero son. Diálogo 4 A veces me pregunto, ¿quién es Miguel Óscar Menaza Chamli? ¿Qué representa? ¿De parte de quién está? Yo estoy de parte de la poesía, de la mujer, y no represento a nadie. Mis amores fueron tantos, y a la vez tan pocos, que prefiero no hablar de ese asunto. Actualmente me aman casi diez mujeres, me aman locamente. ¿Puede contar eso que dijo? Sí, me aman con locura. ¿Qué le lleva a pensar así de esas mujeres? Pero usted no sabe cómo piensan y actúan las mujeres. Yo, en realidad, no estudié de eso nada. ¿Podría darme algunas opiniones? Sí, claro. Lo primero que hay que aprender es que no existe un prototipo de mujer. La gracia, la verdadera gracia, es que son todas diferentes, y deben ser tratadas de una manera diferente cada una de ellas. Pobre hombre. Bueno, ahora quiero decir que a los hombres les pasa lo mismo. Todos quieren un trato especial, original, diferente. Diálogo 5 Añoro mi juventud para que la gente me tome por un hombre de setenta años normal. ¿Se siente viejo y añora su juventud? Bueno, tal vez, podría ser, pero me pasa que soy feliz a los setenta y que no necesito ninguna juventud y sus torpezas para gozar. ¿Me entiende? Gozar es vivir eternamente. Por eso no me interesan ni las cantidades de dinero ni el paso de los años. Cumplir con el contrato, sea cual fuese, eso, eso sí me interesa. Sí, eso, claro, eso es lo que hace. Diálogo 6 Estudía todo lo que se movían antes que yo, ¿eh? No cumplía con el contrato. No cumplía con lo que le prometían a la gente, al otro, a la mujer, a los hijos. Se desarmaban, ¿me entendés? Cuando pasó por acá le dije, te tenés que quedar así cuaranizarte. ¿Por qué? Porque los hijos lo despreciaban. No me hizo caso, se fue a Estados Unidos con un grueso lacanero, volvió y se quedó sentado en el sillón, y se murió sentado en el sillón. Y se parió, ¿qué hacía? ¿Mirmandate? Sí, la realidad. Dale. Y dice, sí, no te desprecias, no te lo hubo. Sabés qué malo que lo me hacía decir, ¿no? Dale. Diálogo 5 No, diálogo 6 Diálogo 6 Seguiré haciendo como estoy haciendo, hasta que no pueda más. Ahí me detendré. Los cuadernos me desbordan. ¿Cómo? Los cuadernos me desbordan. Me persiguen sus frases. No puedo trabajar en los cuadernos y no puedo hacer ninguna otra cosa. ¿Me entiende? La verdad, no mucho. Bueno, no es para preocuparse. Recién nos conocemos y hay situaciones que llevan su tiempo. Mariví Ávila saluda. Hola, buenas tardes. Y ya Cintia Chaparro dijo, fantástico. Diálogo 7 Diálogo 7 Los más atrevidos dicen que somos únicos, que por primera vez, nunca antes la gran poesía visitó el flamenco, que la bailarina es casi divina y mi voz es algo increíble. Hay algunas verdades hoy. La niña baila desde los 5 años y ya tiene 35 años. Y yo comencé a recitar a los 13 años y ahora tengo 73. Yo pienso que ya algún día escucharán mi poesía. ¿Para qué sigue haciendo esa vida que hace? Seguro que piensa que es joven. Bueno, no es que lo pienso, es una realidad. Para algunos entendidos, una verdad y producir una verdad no le pasa a todos los hombres. Así que festejamos con alegría porque Dios está con nosotros. Y no estoy diciendo ninguna tontería. Dios siempre estuvo con nosotros y no debemos demostrar nada. Quiero decir, para que puedan entender algo de lo que les voy a decir en nombre de Dios. ¿Por qué trajo a Dios en este momento? ¿Por qué? Se lo voy a decir. Trate de no ofenderse. Dios fue lo primero que me dijo. Dios, esa locura que a veces demuestras y que en definitiva te sirve de poco. La locura vive dentro tuyo. Eres responsable. Así que basta de quejarte de tu mala suerte. Si trabajara psicoanalíticamente tus inhibiciones, tu angustia, tu miedo a amar, tu miedo a odiar. Bueno, mira, el psicoanálisis se inventó para poder cuidar y curar tus enfermedades. No me diga, doctor. ¿Qué es lo que le tengo que decir? ¿Usted puede decirme todo lo que se le ocurra? ¿Todo? Sí, todo lo que se le ocurra. En esta casa usted siempre será bien recibido. Cruz, ¿te estás compartiendo? Sí, saca eso. ¿Qué es esto? Es un pijaco. Sacalo. Voy a dar la oportunidad. Vale. Muy bien. Diálogo 9. No era que yo me hubiera declarado vencido. Ella me llevaba de un lado para otro, sencillamente porque yo estaba enamorado. Hace unos días me dijo que era su esclavo. ¿Qué era? Su esclavo. Un enamorado es peor que un esclavo. No tiene odio, no tiene rebeldía y nunca siente como el esclavo que el otro lo somete porque todo le gusta. Todo. Todo. El esclavo se revela y es castigado y el castigo le duele y con cada castigo aumenta su odio. ¿Y el enamorado? El enamorado, querido señor, recibe el castigo con alegría y goza con ello. Y con cada castigo aumenta su amor. ¿Y si algún día le duele? Fácil, señor. Muy fácil. Si le duele el dolor, ama el dolor. Diálogo 10. Hotel. Hotel. Dos personas muy apuradas haciendo el equipaje. ¿Cómo? Hotel. Dos personas muy apuradas haciendo el equipaje. Todo muy rápido. Toman un taxi y en la carretera hay atasco. Hombre. No vamos a llegar. Es imposible llegar a la estación antes de las tres. Mujer. Bueno, volando llegaríamos. El hombre la mira fijamente a los ojos y le pregunta. ¿Estás segura? Ella sostiene su mirada. Ella sostiene su mirada, pero no habla. El hombre pone la mano en el hombro derecho del conductor y le dice. Ya escucho. Volando llegamos. Pero, ¿qué pasó? Debes recordar que tus deseos son órdenes para mí. Diálogo 11. Ya en el tren, en la parte superior dice. Velocidad 280 kilómetros por hora. Vamos muy despacio. De golpe, en el marcador anterior, la velocidad comienza a subir hasta llegar a 780 kilómetros por hora. Ella. No lo puedo creer. Él. No hace falta que creas. Le revisa todo lo que he sido. Diálogo 12. ¿Cómo? Le revisa todo lo que he sido. Cuando una mujer agitando sus enormes cadenas me pide la libertad, le digo que no podré dársela. Y si ella me pregunta, ¿por qué no puede? No puedo porque si le doy la libertad después, ¿qué hago con esas cadenas? No tendrás miedo de que te encadenen a ti. No tengo miedo. Tengo un saber. Las cadenas están para encadenar. Así que si te libero, yo pasaría a ser el encadenado. No seas marica, dijo una de las cadenas. Libera a esa pobre chica y luego lucha. Lucha con todas tus fuerzas para no vivir encadenado. Liberé a la chica, que en realidad era una mujer muy hermosa, y luché contra las cadenas con fuerza, pero también con mucha inteligencia y las vencí rápidamente. Una de las cadenas, antes de desaparecer, dijo en voz alta. Cuidado, la vida de los humanos está plagada de cadenas. Luego me quise despedir de la chica, mujer hermosa, y ella comenzó a bailar para mí una danza delicada y ardiente, y me dijo sin dejar de bailar. Vivir solo cuesta lo mismo, vivir solo cuesta lo mismo que vivir acompañado. Mejor es vivir acompañado. Y con un movimiento de la danza, se abrazaba mis piernas y me hacía suyo para siempre. Si una mujer viene a quedarse para siempre a mi lado, primero trato de sugerirle que eso que ella pide no es nada agradable. Y si ella insiste, entonces le digo, para vivir a mi lado, te tendrás que disfrazar de mujer. A todas las mujeres les gusta la poesía. Y un día habrá una mujer que me diga, no me importa con quién me compares, he venido a quedarme. Yo no le dije nada, pero sentí algo de admiración por esa mujer que se atrevía a romper los límites de la convivencia. Intenté alejarme e inmediatamente ella dijo, por tu mujer no te preocupes, tu mujer me desea. Esa frase fue lo que me introdujo en la filosofía del buen vivir. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Diálogo 13 Un día de otoño, llegó hasta a mí una mujer hermosa vestida de mujer y me preguntó, ¿qué tengo que hacer para compartir tu riqueza? Nada, casi nada. Psicoanalizarte dos o tres veces por semana y cursar un seminario de cuatro años donde profesores expertos y cualificados te enseñarán qué quiere decir compartir, qué quiere decir riqueza. ¿Y después? Después me vienes a ver y comenzamos una conversación. Ella muy nerviosa. ¿Y con cuántas mujeres conversa? No sé si usted está en condiciones de escuchar mi respuesta, así que por ahora dejemos transcurrir el tiempo. Y ella me preguntó valiente, ¿y si usted se muere antes de que yo esté capacitada? Eso no tiene ninguna importancia, ya lo comprenderá. Y después está esa mujer, que a veces es muchas mujeres, que sostiene mi pensamiento, me alegría por el canto. Y vinieron hombres, muchos hombres, y siempre tenían un consejo para darme o alguna charla donde me explicaban lo mal que yo hacía las cosas. Nunca les dije nada fuerte, pero se marcharon todos. Después vinieron hombres a compartir, a escuchar, a practicar mis prácticas. A esos hombres les dije que sí. Diálogo 14 Protagonista De muy pequeño, sus padres y familiares cercanos comenzaron a ver un montón de virtudes en el niño de apenas seis años. ¿Un montón? De virtudes. Es decir, que un poder mágico lo acompañó toda su vida. Desde su tierna edad, leía el pensamiento de sus compañeros niños y de los adultos que le rodeaban. Cuando escuchaba hablar a sus mayores, podía leer lo que esas personas harían y las emociones que vivirían en los próximos diez días. En el colegio sabía de antemano lo que preguntaría la maestra y la respuesta correcta. A los trece años lo llevaron a pasear a Hipódromo de la Zarzuela y el niño sabía media hora antes del cierre qué caballo ganaría y qué caballo entraría. Ese día ganó más de ocho mil pesetas y el padre, que le hacía caso solo a veces, ganó solo mil doscientas pesetas. Las mujeres, en general, lo adoraban. Sabía lo que estaban pensando las mujeres y él las complacía en todo. Ellas, al no poder entender cómo complacía sus deseos, sin que las mujeres hubieran mencionado algo parecido a un deseo. Ellas, de esa manera, eran felices a su lado y se lo decían. Y, además, se daba cuenta de inmediato cuando las mujeres querían estar entre mujeres solas. Él, entonces, se iba y hablaba por teléfono antes de volver para eso, para decir que vuelve. ¿Para? Para decir que vuelve. Diálogo quince. ¿Quién? Diálogo quince. Primer encuentro. Estoy contento de no haber pervertido sino mi sexualidad y con eso, ¿qué me quiso decir? Mire, doctor, si le tengo que explicar lo que digo, voy a dejar de decir. Lo escucho, lo escucho. Sí, claro, igual que mi mujer. Ahora me escucha, pero primero me hizo hacer mala sangre. Está bien por hoy. El paciente se incorpora y le da las gracias. Espero que a fin de mes no me desmonte sus gracias. Me desmonte sus gracias. Diálogo dieciséis. Segundo encuentro. Estuve pensando en nuestra despedida y me di cuenta de que usted solo trabaja por el dinero. ¿Y usted por qué trabaja? ¿Por amor a sus semejantes? Trabaja por lo que le pagan, igual que yo. ¿No? ¿Vio? En algo nos parecemos. Diálogo diecisiete. Cuando podía más de lo necesario, un poco me rehuía. ¿Cómo? Cuando podía más de lo necesario, un poco me rehuía. Hoy día, a los setenta y cinco años, que dispongo de muy poca energía o fuerza, cada vez que me ven, quieren eso que yo casi no puedo. ¿Me entiende, doctor? No, en verdad no le entiendo del todo, pero lo estoy escuchando con mucha atención. Diálogo dieciocho. Lo que quiero conquistar no existe, pero de cualquier manera, quiero conquistarlo. Allí aparece ella. Yo quiero decirte que he estado pensando en ti toda la noche. ¿Por qué este hombre lucha y a veces sufre para conquistar lo que ya posee y le da mil vueltas al asunto tratando de encontrarle alguna justificación a lo que hace? ¿Y pudiste pensar alguna conclusión? Silencio. Ella. Creo que no. Conclusión no. Pero hubo un momento, solo un momento, llegué a amar con cierta locura tu manera de ser, tus modales delicados siempre para todo. Pero, ¿qué me dices? Por tu manera de tratarme me calientas horrores y luego me dan unos celos de muerte, unos delirios de posesión impresionante. Siento que a todas las mujeres les das lo mismo que a mí y ahí quiero morir. ¿En esos momentos quieres morir o quieres matarme a mí? Sí, sí, sí. Pero no lo puedo ni pensar. ¿Y tú? ¿Cómo me soportas? Yo no te soporto, querida. Yo te amo. ¿Y ahora a qué viene eso? Estoy segura de que algo mientes, que algo me pedirás. Sí, quiero pedirte algo. ¿Ves? Ya lo sabía. No puedes pasar un día sin pedirme algo. A ver, ¿hoy qué? ¡Anímate! Pide lo que quieras. Ella se pone cariñosa. No, ahora no se trata de eso. ¿De eso qué, querido? Bueno, lo que nos pasa cada vez que nos encontramos. Comencemos como comencemos, siempre terminamos haciendo el amor. Pero hoy yo quiero hablar. Entonces, ¿estás diciendo que hoy no hacemos el amor? ¿Que hoy toca solo la tortura? Insisto, solo quiero hablar. Eso, tortúrame con tus frases. Y hoy eso será todo lo encuentro. Muy bonito, muy bonito. Tenemos, niños, y vamos. Entonces, ¿no? No queda muy lejos el próximo encuentro. Ella lo abraza y lo besa con entusiasmo mientras dice, Eres un genio verdadero. Siempre, en todos los casos, tu voz me tranquiliza. La genio verdadera eres tú, que te tranquiliza una voz humana, una simple voz. Eso no lo consigue casi nadie. Diálogo 19. No, pero vení, vení, cruz. Alejandro, le digo aceite. Diálogo 19. Conversación. ¿El marxismo sirve para algo? El marxismo es una teoría que te permitirá tener los pies a la altura de los pies. Pero no era que el psicoanálisis, el teatro y las artes marciales se ocupaban de eso. Sí, pero el marxismo, el pensamiento marxista, es lo que hace que esas disciplinas no se oxiden. En una palabra, el marxismo guía esas disciplinas para que produzcan su manifestación social. ¿Cómo se entiende lo que está diciendo? Esas disciplinas sin el marxismo y sin la poesía quedarían arrinconadas en un diván, en un escenario, en un tatami. Las tres, cuatro partes del mundo necesita que esas disciplinas se hagan sociales y así puedan llegar a todo el que las necesite. ¿Quiere decir que esas disciplinas se encierran en sí mismas? Más o menos así. Sí, cuando comenzaste tu carrera como psicóloga tuviste que abandonar la danza. ¿Entiendes ahora? Sí, mucho mejor. Prefiero dejar aquí y retomar este tema en otro momento. Qué risa el equipo. Qué risa. Manuel Borja Santana saluda. Buenas noches. Diálogo 20. SV. ¿Por qué es tan importante el psicoanálisis para ustedes? Si el psicoanálisis ya está superado. Ya dejó de ser una moda. No entiendo por qué ustedes insisten con eso del psicoanálisis. MPS. Aquí, en este país, donde vivimos usted y yo, el psicoanálisis aún no ha llegado. Pero, ¿cómo ha dejado el psicoanálisis de ser una moda cuando en este país nunca existió? SV. Haga el favor de no mentirme. MPS. ¿Y por qué tendría que mentirle a usted? A lo mejor usted piensa que tiene algo tan importante para mí que yo le miento para apoderarme de eso. Tan valioso que usted tiene. SV. Usted algo de razón tiene. ¿Qué puede interesarle de mí a quien lo tiene todo? MPS. Mire, señorita, yo no lo tengo todo. Tengo que trabajar para vivir diariamente. SV. ¿Pero qué me está diciendo? Que yo envidio algo que usted tiene. MPS. Si usted lo dice, algo de eso le pasará. Diálogo 21. Teatral. Lo preparó todo. Luces especiales y música estridente. Sexual. Casi pornográfica. Y cuando llega su enamorado, le dice. Llévame al hospital. Estoy por parir. Para. Le dijo al hombre que acababa de llegar. No seas marica. Le dijo ella agarrándose la barriga. Llévame al hospital. Que tener el niño me hace mucha ilusión. Y tú serás el padre. Y le darás tu nombre. Y seremos felices. Diálogo 22. Es como si lo que verdaderamente deseo fuera mi vida actual. Ahí donde estoy, como estoy. Eso deseo. Entonces, usted no tiene por qué preocuparse. Un hombre que sabe defender sus deseos, será cuidado y protegido por todas las personas que le rodean. Bueno, a mí no me pasa eso. Nadie me cuida ni me protege. Más bien, yo soy el que cuida y protege a algunas personas que me rodean. Y además, tengo que estar preocupado. Mi situación en este momento es precaria. Bella, sí. Con mucho goce. Pero precaria. Muy precaria. Su situación no será tan precaria. Usted tiene a su cargo más de 20 personas. Casa, comida y algo de diversión. Solo para que cuiden de usted y de sus cosas. Tiene razón. Tengo más de 20 personas a mi cargo para que me cuiden y cuiden mis cosas. Pero me gasto todo el dinero que gano con mi trabajo. Y claro, me siento muy cuidado y protegido, pero me siento pobre, precario, sin dinero. ¿Y para qué necesita que lo cuiden y lo protejan de esa manera? Puede disminuir el personal y ya tendría algo de dinero. Disminuir el personal es algo que no pienso hacer de ninguna manera. Diálogo 23. Diálogo 23. Y con el trabajo. Y con el trabajo, por provenir de clases populares, siempre trabajé mucho, pero nunca cobré todo lo trabajado. Nunca. Nunca cobré todo lo trabajado. Estuve implicado en varios movimientos de liberación, pero nunca creí que las causas por las que luchaba fueran mis causas. Algún libro leí, pero no tantos. Algún libro escribí, pero no tantos. Y la fama que tengo entre las mujeres es porque de alguna manera o las protejo o las mantengo. Yo estoy a tu lado, te amo y nunca usé tu dinero para mantenerme. Es cierto, a ti solo te protejo. ¿Qué estás diciendo? Que tú estás a mi lado porque le tienes miedo a la guerra. ¿A la? A la guerra. A la guerra. Y tienes la creencia que llegada la guerra yo te salvaré. Sí, eso es verdad. Pero de cualquier manera, te amo. Sí, esto es malo, lo que ya lo haría. Muy bueno, muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Lo quieres filmar? Filmar y podrías, claro. Muy bueno, sí. Sí, con todos estos personajes creas una película fascinante. Rocío Sánchez saluda. Buenas noches. Rocío Sánchez. Diálogo 24. ¿De qué vive un hombre poeta de 69 años que tiene intención de vivir hasta los 150 años? ¿De qué vive un hombre poeta de 69 años que tiene intención de vivir hasta los 150 años? A ver... ¿Cómo? No lo sé, ciertamente. Pero debo reconocer que la vida misma, al ser vivida, me enseñó que nadie debía saber, ni todo, ni toda la verdad sobre cómo vivo. Y tampoco qué pienso y qué pienso y qué hago para mantener un sentido del honor a pesar de todo. Y, en cuanto a con qué vivo, me imagino que se estarán refiriendo al dinero que gasto para vivir así y de dónde lo saco. Mire, el dinero circula. No hay que tenerlo. Hay que pensarlo. No entiendo casi nada. El dinero es como el pene. Cuando uno lo quiere tener, se enferma. El dinero, el pene, son entes que circulan. De una manera absoluta, no pertenecen a nadie. Entiendo menos aún. El pene y el dinero no son de quien los tiene. Pertenecen a quienes lo desean. O usted piensa que cuando es impotente con su mujer, es el único responsable. Ese día, ella deseaba otra cosa que su pene. Diálogo 25 Uy, 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 por eso. Me permite, caballero. ¿Está su mujer? No, está conmigo, pero no es mi mujer. Usted también quiere decir que cuando yo no gozo, es por... No, está su mujer. No, esta es su mujer. Esta es su mujer. Repito. ¿Me permite, caballero? ¿Esta es su mujer? No, está conmigo, pero no es mi mujer. —¿Usted también quiere decir que cuando yo no gozo es porque él no me desea? —Bueno, no quise decir tanto, pero si usted lo dice... —Estoy apesadumbrada, yo no conozco el goce. Eso quiere decir que mi hombre nunca tuvo deseo de estar conmigo, con mi cuerpo. Diálogo 26 —Un día la locura fue tal que me pidió la vida y se la di. Cuando ella le pidió la vida y usted se la dio, ¿tenía alguna vida? ¿Vivía algún amor? —No, mire, en ese momento, en este momento de mi vida, sí, algo de razón tiene. Esa mierda de vida es mi vida. —Ah, entiendo. Cuando usted le hubiera dado la vida, si ella se lo pedía, usted le hubiera dado un cadáver, no una vida. Ella, claramente, la hubiera rechazado. Diálogo 27 —Es fuerte, ¿eh? —Es fuerte, pero muy, muy bueno. —Es muy espacios, ¿verdad, señor? —Vale. —Me falta el dinero, ¿qué se precia? —¿Cómo anda bien? ¿Está bien? —¿Ah, sí? —¿Me falta? —¿Qué da usted? —¿Me falta? —¿A ver? —¿No deje la llave por ahí? —¿Qué? —¿Sí, allí? —Me falta el dinero que se precia para realizar un buen largometraje. ¿Me entiende? —Ahí está la cuestión. —Sí, le entiendo, pero yo no pienso darle ese dinero. —Bueno, yo tampoco se lo he pedido. —¿Cómo dice? —¿Cómo dice? —Yo lo que le dije era que iba a postergar mi libertad hasta poder producir con mi trabajo ese dinero. Y menos mal que no tiene dinero, porque si me lo hubiera ofrecido, yo lo hubiese rechazado. —¡Uuuuuh! —¿Y en cuánto tiempo piensa juntar ese dinero? —En tres años. —En tres años. —¿Y piensa postergar por tres años su deseo de libertad? —Yo no postergo nada. —Yo no postergo nada. Voy produciendo el dinero y mientras tanto aprendo cómo se hace cine. —¿Qué le parece? —¡Ey! 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 Y que nada de lo que hizo, estudió o produjo durante 66 años, nada le sirve para dar el próximo paso. —Sí, señor, lo que me sirve de mi vida anterior. —Entonces, ¿tiene algo que no va a cambiar? —Claro, mi manera de transmitir conocimiento y deseo, mi manera de tratar a los jóvenes, darles lo que me piden cuando lo tengo, dejarles crecer sin molestarles y hacerles cumplir, enseñarles a cumplir los pactos que ellos mismos fueron capaces de establecer. —Sí, lo han dicho, yo lo amo. —Sí. —Y por último, mi manera de trabajar en medicina, en psicoanálisis, como profesor, como poeta, como pintor, como guionista y director de cine. Mi manera de trabajar fue lo que me permitió llegar hasta aquí. —Diálogo 19 —Debería abandonar algunas costumbres que terminarán dañando mi salud. Y, si quiero llegar a una edad interesante, tengo que cuidar mi salud. —¿A qué llama usted una edad interesante? —No puedo precisar, pero pienso que interesante debe ser llegar a los 110, 120 años. —Claro, entonces algo tendrá que cuidarse. —Diálogo 30 —Aunque por ahora no capto el fenómeno en su verdadera dimensión, pero me doy cuenta de que será un bien para toda la humanidad. —Mire, joven, la humanidad no se ha conformado todavía, así que por ahora no se le puede hacer un bien. —¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Para qué luchamos? ¿Alguien se beneficia con las guerras? —Mucha gente se beneficia con las guerras y el resto, claro está, no. —¿Y usted? ¿Desde cuándo sabe eso? ¿Tiene pruebas? —Lo sé desde siempre y las pruebas, por ahora, las hice desaparecer. —Ya pasaron 10 años. ¿Tiene miedo? —Bueno, son hombres e instituciones que los respaldaron con mucho poder. —Algo de miedo tendré. Soy un ciudadano común. —¿Y culpa? —Tuve culpa por lo que hacía. Diálogo 31 —Se miran a los ojos y se dicen —Hombre, ¡qué belleza! —¡Pero qué belleza! —Ella, soy toda tuya, amor mío, mi belleza te pertenece. —El hombre, tratando de desligarse de semejante responsabilidad. —Yo no quería su belleza para mí, yo quería tu belleza para ella. Y así intenté decir lo que me estaba pasando en la cabeza. —Tu belleza, querida, no puede pertenecerme. —Tú eres la única dueña de tu belleza. —Bueno, mi amor, ¿por qué te pones así? —Querida, me pongo así porque estamos atravesando, como decía Beltor Brett, tiempos sombríos. —Tú quieres regalarme tu belleza y luego, ¿qué me vas a pedir? —¿Qué? —¿Tienes miedo de que te diga que estoy embarazada? —Eso ya me lo pediste varias veces. —¿Por qué dices eso? —No te rías, es interpretación de la realidad. —Tenemos tres hijos. De ese detalle sencillo, puedo deducir que varias veces me pediste permiso para quedar embarazada. Diálogo 32. Le hablé por decir algo. Con el dinero que gana trabajando, en principio, lo tendrá que invertir en usted. Cena, comida, ropa, estudios, salidas, veraneo una vez por año y con los deseos. De eso no se preocupe. Son pocos y nunca dicen la verdad. —¿Usted dice que lo mejor es dejarse llevar? —Sí, claro. Si no me dejo llevar por mis propios deseos, igual algo me llevará. ¿Alguna droga? ¿Alguna mujer peleada con el mundo? —Entonces, lo mejor es dejarse llevar por los propios deseos. ¿Entiende? —Sí, algo entiendo. Pero, ¿cómo sabré cuáles son mis propios deseos? —Dejarse llevar. —Dejarse llevar. —Eso que usted quiere es imposible. Nadie sabe cuáles son sus propios deseos. —¿Y usted? ¿Cómo se las arregla? —Confío en que mis deseos trabajen para mí. Si esto no fuera así, yo no hubiera llegado hasta aquí. —72 años. —¿Qué? ¿Sus deseos cuidan su salud? —Sí, claro. Para el deseo es vital que yo siga viviendo con algo de salud. Sin hombre no hay deseos. Ahí donde el silencio reina, el deseo se retira de la escena y vuelve cuando el hombre retoma la palabra. Podríamos decir que el deseo son las palabras. Es la palabra la que da existencia material al deseo. —Yo lo único que tengo que hacer es hablar de lo que se le ocurra aquí, en su tiempo, en el tiempo que le pago. Tres encuentros semanales, poco tiempo para hablar con libertad, menos da una piedra. Temo hermosilla, saluda. —Hola. —Hola. Diálogo 33 El dinero es escaso y las mujeres muy distantes. A mí me sientan en una sillita, me dan dos bolígrafos y un cuaderno en blanco. A mí siempre me había gustado ser escritor, pero nunca me lo imaginé tan fácil. El hombre que me dio el cuaderno dijo —Ahora escribe y si no resulta entretenido lo que escribes, te haremos desaparecer. Y yo, con cierto descaro, le pregunté entretenido. —¿Para quién? El tipo hizo aparecer en sus manos un arma de gran calibre. Para mí, entretenido para mí, que soy el jefe. No pude contenerme y le dije —Usted parece un hombre malvado, pero en el fondo todos tenemos un ángel, un pequeño niño feliz en brazos de la madre. Diálogo 34 Me siento honrado y generoso, pero a los 73 años no tengo dinero. ¡Genial! ¿No le parece genial? Sí, ser honrado y generoso es muy bueno, pero quedarse sin dinero es mucho peor. Además, que te respeten o te amen nunca se consiguió con el dinero. Algún cuerpo se podrá comprar, pero el alma no tiene precio y no se puede comprar con dinero. Diálogo 35 Mire, yo me dediqué toda mi vida a tener almas al lado mío, pero las almas no producen dinero, o muy poco, pero comen, estudian, tienen actividades artísticas... Además, tenemos que saber que cuando el alma consigue algo de dinero, lo gasta rápidamente como un acto de purificación. Una manera de apaciguar una culpa lejana infantil, inconsciente y una culpa cercana. Busca todo el día gozar y cuando lo consigue, se vuelve loca. ¡Qué bien, ¿no? Explicado. Diálogo 36 Yo, a veces, no tengo alma y me divierto como nunca pude divertirme teniendo alma. Y si algún día me toca clasificar a las mujeres, comenzaría diciendo que, fundamentalmente, hay dos tipos o dos clases de mujeres. Las que tienen alma y las que no tienen alma. ¿En qué consistirá esa diferencia? Mire, la diferencia entre tener o no tener alma es sideral. La mujer con alma es ordenada, buena ama de casa. Los contenidos de su alma son religiosos, o peor aún, por tener alma se cree superior a otras mujeres y a todos los hombres. Diálogo 37 A él le importa más prometer que cumplir. Con alguna promesa quiere que ganemos juntos montones de dinero, pero no piensa bien de mí y, además, es muy celoso y bastante envidioso. Para hacer un gran negocio con él hay que vigilarlo. Él lo pide de esa manera. O me vigilan o no acierto con la dirección apropiada. Y con los celos y la envidia ha acertado. Tengo celos de todo lo que no me pertenece y la envidia es destructiva. Sí, sobre todo para usted. Es cierto, a veces sufro mucho porque quiero hacer desaparecer a los más amados. Sí, 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 quiero que desaparezcan. Algo los mato. El odio siempre está pegado al amor. Si hay amor, habrá odio. No estará exagerando un poco para impresionarme. ¿Por qué lo dice? Mire, a veces hay odio mortal y nunca hubo amor. A veces el amor perdura más allá del odio. Y otras veces el amor se retira del ser amado para poder escribir, pintar, construir un puente. Y a veces el amor puede modificar mis sentimientos de celos, de envidia. Celos y envidia provienen de la relación con la madre. Y si amo con fuerza, lo único importante es conservar ese amor. Mi madre ha dejado de interesarme. La cuido, la quiero, pero ya no me interesa. Todo mi interés es para la mujer con la cual vivo, con mi compañera de viaje. Hace 40 años que estamos juntos haciendo nuestra vida diferente a la vida de nuestros padres. Bueno, eso creemos. Además, ha pasado tanto tiempo que cuando decimos nuestros padres, en verdad, no sabemos lo que decimos. Ha pasado tanto tiempo. Pero recuerdo que un día aprendí que padre y madre eran de una forma en casa y luego de otra. ¿Cómo? Eran de una forma en casa y luego de otra. Diálogo 38 No se puede decir a ninguna mujer que venga a vernos cuando no tenemos ganas de estar con ninguna mujer. ¿Y si fueran dos? Tal vez así me lo pensaría. ¿Cuánto tiempo hace que usted no hace el amor con una sola mujer? Me parece que lo que usted me pregunta es algo muy íntimo. ¿Cómo? Me parece que lo que usted me pregunta es algo muy íntimo, por lo menos para mí. Sí, estaba pensando si sigue haciendo el amor. ¿Todavía tiene orgasmos? ¿Aún alguien goza con usted? Y espero que no me conteste que esos temas son muy privados. Esta vez trataré de decirle toda la verdad. Bueno, comience con algo. Toda la verdad no se puede. Gracias por animarme. Darme ánimos. Acepto el cumplido. Ahora lo escucho. Diálogo 39 El mundo de la poesía es verdaderamente otro mundo. Cuando uno llega, no te preguntan de dónde vienes. Te ofrecen algo de comida y te regalan un cuaderno en blanco, totalmente vacío, y un bolígrafo. Y te dejan solo sentado en el suelo para que reflexiones. Al quedarme solo, pude preguntarme cómo hice para llegar hasta aquí. Alguien me habrá ayudado, porque si no, no habría podido. Casi de golpe, se sentó una mujer muy hermosa en el suelo y dijo, Mujer hermosa, usted puede. El puede lo sentí en el alma. Se refería a mí. Y yo, tratando de entender de una manera inteligente, dije a mi vez, Hombre, si me siento con fuerzas y creo en mí, creo que podré. Mujer hermosa, ¿Y cuando se trata de realizar eso que es casi imposible, solo piensa en usted? Hombre, no, claro está. Si pienso solo en mí, no llegaré. En cambio, si pienso en todas las personas que me esperan, podré, nadie lo dude. La energía que se genera cuando te esperan en el punto de llegada es tan grande que generalmente sobra. Mujer hermosa, ¿Y usted se puede quedar con esa energía sobrante o la tiene que devolver? Hombre, mire, usted piensa así como piensa porque la tierra no alcanzó grados importantes de civilización. En mi país, los ciudadanos se pueden quedar todo lo que produzcan y nadie le puede robar nada a nadie. Y las cosas del confort ciudadano, agua, electricidad, limpieza y otras, es el Estado el que se hace cargo de todo eso. Mujer hermosa, ¿Su país debe estar al borde de la quiebra? Hombre, Para nada, señora. El Estado se mantiene con las exportaciones y la demanda interna ya que los ciudadanos gastan mucho dinero porque reciben mucho dinero. Las crisis económicas no nos alcanzan. Siempre se consume, siempre se exporta. Diálogo 40 Hombre, yo que quiero nada, casi nada, me gustaría estar en una publicación con los poetas que me enseñaron a escribir. Gracias. Para que eso ocurra, tengo que enseñarles a escribir a todos los jóvenes que estén al alcance de mi palabra. Magdalena Salamanca saluda. Buenas noches. Bueno, dejamos aquí. Diálogo 40. Dejamos aquí por hoy y continuamos la próxima. Gracias, amigos. ¿Canséis?